Morena, pospone el debate sobre la reforma electoral. ¿Por qué? Porque no les alcanzaban los votos. ¿De qué? Para la reforma electoral que quiere estrangular al INE y al Trife y todo esto. Acuérdate que el presidente quiere la cancha, quiere el estadio. Y el árbitro. Quiere el árbitro, sobre todo, para el 24. Y entonces, por eso se propuso una reforma electoral que restringe, lo voy a decir en pocas palabras, yo digo, le aprieta el pescueso, sobre todo al INE. Al INE lo trae entre ceja y ceja el presidente. Y al Trife, por el estilo. Pero sobre todo al INE odia, detesta a Lorenzo Córdoba y a Ciro Morayama. Entonces, el presidente mandó esta iniciativa de reforma electoral para apropiarse del INE. Y se necesitaba, sin embargo, la mayoría calificada que no tiene Morena. Morena tiene la mayoría simple. Pero para una reforma constitucional se requería la mayoría calificada. No les da con los votos de Morena. Se iba a discutir antier y se iba a votar ayer. Pues ya no se hizo. ¿Por qué? Porque no les alcanzan los votos. Y entonces dijeron, una semana, se va a posponer una semana. Y el presidente lo que quiere es, y lo dijo abiertamente, no es ningún chisme político. Lo que quiere es que ahora va a ir con un plan B para sacarle la vuelta a la reforma constitucional, modificar leyes secundarias que de todas maneras mermen al INE, le quiten recursos. Ya salió el señor Mier, el líder de los diputados morenos, a decir que iban a tener un ahorro increíble de 2 mil millones de pesos estrangulando las finanzas del INE. Fíjate, esto en vísperas de elecciones muy importantes como la del Estado de México y la de Coahuila este año. Y luego viene el 24. Para lo que se están gastando en Dos Bocas, lo que se están gastando en el AIFA y lo que se están gastando en el Tren Maya, 2 mil millones de pesos frente a los miles de millones de dólares de más. ¿Les puedo traducir lo que dice Ricardo Rocha? ¿Qué? ¿Saben lo mierda que es Morena? ¿Saben cuánto costó la pinche marcha? Mil setecientos cincuenta millones de pesos para la celebración de que adoró a López Obrador. Mil setecientos cincuenta. Que sería como el sesenta por ciento de lo que dicen que le... Noventa. No, pero el sesenta por ciento de lo que dicen... Ah, no. De los dos mil que estás diciendo. Sí, 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 perdóname. Tienes toda la razón, estaba muy güey. Ochenta por ciento o noventa por ciento de lo que dicen que se van a ahorrar con el IFE se lo gastaron en un solo día. En una mamada de desfile y de discurso del Mesías Wannabe. Bueno, él quiere decir... Suck, suck. ¿Esa es mamá? En inglés, ¿no? Bueno, ya, perdón, ya hay money. Saluda a Lola Gaudiano, por favor. Lola Gaudiano. Mil besos, mis adorados. Ricardo y Carlos desde Phoenix, Arizona. Siempre los veo. Lola, con mucho cariño, besos también. Con mucho cariño, Lola, Lolita, un favor. ¿Qué? ¿Vas a salir con una...? No, no, te juro que no, no voy a salir muy institucional. Lolita de mi amor, ayúdanos con los paisanos en Phoenix y en Tucson para que se inscriban a Típical, para que se enteren lo que está pasando en México. Te juro que nos harías un gran favor. Bueno, oye, ¿y no tenemos hoy a la nueva estrella de A Típical? Ahí está, espérate, ahí está. Ahí, 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 ahí. Tu amigo Ignacio. Hace rato yo no sé qué estaba pasando, yo la vi como haciendo puchero. No, estaba pensando. No me gusta el chisme, pero estaba así. Pero miren, con boca así. Lee lo que dice Ignacio Mier y dile quiénes son. Ah, Ignacio Mier. Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral aprobado en comisiones, los coordinadores de la coalición juntos hacemos historia. Acordamos pedir a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que dicho proyecto se ha abordado el próximo martes. No me pidieron ni madres. A ver, ¿qué es lo que quieren? Ganar tiempo para ver a quién maicean o amenazan para obtener más votos. Pero no les alcanza porque son... Bueno, espero que no les alcance. Ricardo. Espero que tu brother, Alito, no se vaya a quebrar otra vez. 73 votos necesitan, no hay votos. Bueno, ok.